¿Ella es Jazmín? Se va a incorporar al curso y les pido que sean amistosos con ella, ¿sí? Es la niña más bonita de todo, primero de secundaria. Siento que ya la quiero. La nueva ya tiene a su puerquito. Lo va a traer babeando como su cuasimodo. Oye, pero si no no soy jorobado. Pero estás igual de feo. Calma, calma, jóvenes. Basta de estarse burlando. Y espero no vayan a ser así de mal portados con Jazmín. Ve a tu lugar, Jarmón. Tomen su libro. Vamos a empezar la clase. Y vamos a la página. Pásame tu email. Oye, ¿pegaste tu chicle con el orco? Ay, no sé qué es más feo. ¿Que yo le guste o él? Ah, hola, Jazmín. Oye, te vengo a compartir de mi loncho para que te sientas bienvenida. Ay, no quiero que piensen que hablo con los orcos. Ay, ya veo que te enteraste de mi apodo. Pero yo soy Abelín. Para los cuates soy Lino. ¿Para los cuates? Porque son imaginarios, ¿o qué? Porque no los veo. Sí, la verdad, siempre la paso sola. Pero tú eres nueva y pues podemos ser amigos. Claro que no. Si yo quiero ser popular, no ser un apestado. Yo no apesto. Puedo ser feo, pero muy limpio. Y tú eres hermosa. Pues me cae muy mal que yo te guste, fíjate. Y deja de arruinarme el día. Debería haber filtros en la vida real para que te quites lo feo. Apórate, Eric. Apórate. Sin sus cosas el orco no va a poder entrenar. Vámonos. Vamos. Entrenador, no se agacho. Déjame entrenar así. Y no, ¿cómo se te ocurre que te voy a dejar jugar descalzo? Además, traes el pantalón del uniforme. Sabes perfectamente bien que necesitas tus tacos y tu ropa deportiva. O sea, estoy segurísima de que los metí en mi mochila. Y ya no están. Seguro alguien me los desapareció. Lo siento mucho, pero no me voy a arriesgar a que te pase algo. Hoy te vas a quedar en la banca. Bueno, entrenador. Dije que a la banca, Lino. Después entreno contigo. Muchachos, vamos a comenzar. Bueno, ¿y aparecieron tus cosas? Sí. Alguien las tiró en un bote de basura y las encontró el conserje. No, no se vale que Erick y sus amigos te hayan hecho esto. Lo malo es que no hay manera de demostrarlo para levantarles un reporte. Ya no importa, maestra. Ya me arruinaron el entrenamiento de hoy y no pude hacer mi derroche de talento frente a Jazmín. Ay, no entiendo por qué Jazmín no te hace caso. Si eres un encanto. Es que no me hace caso. Buenos días, chicos. Y por qué soy feo con F de foco fundido. Tomen asiento todos. Míralo, ahí viene. Hablando del rey de Roma. ¿Y ahora qué te pasa, Lino? No, nada, entrenador. Nada más una comisioncita y ya. Pues a mí se me hace que entonces tampoco vas a poder entrenar hoy. Ah, no. Sí, 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 sí puedo. Lino, acuérdate que se acerca el primer partido. Yo necesito que estés al 100, que todos estén al 100. Mejor da que lo del partido. No, no, no. Ya todos a posiciones, por favor. Vamos a empezar, que hay mucho que hacer. ¡Vámonos! ¡A jugar! Bien, muchachos. Acuérdense que es trabajo en equipo, señores. Muy bien. ¡Nino, caramba! ¿Qué te pasa? ¡Deja de rascarte! ¡Vamos, muchachos! ¡Eso! Bien, muchachos. Pásala. Trabajo en equipo, señores. Bien. ¡Muy buen ese toque! ¡Dale! Muy bien, Eri. ¡Calelino, que dejen de rascarte, caray! Bien, muchachos. Concentración. ¡Esa es, señores! ¡Eso se ve muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! Digo, que estás loca. Eres una histérica. ¿Y cómo no quieres que me alteres si me estás engañando con otra mujer? Porque me ahogas, me asfixias, ¿eh? Y yo necesito encontrar alivio en la otra parte. Ah, pero mira, ya lo estás aceptando. Te felicito, ¿eh? ¿Ya tienes los pantalones para reconocer tu infidelidad? ¿Sabes por qué? Porque no te soporto, ¿eh? Porque no puedo vivir con una demente como tú. ¡Pues tú no vendes piñas, fíjate! ¡Ya dejen de discutir! Ay, hijita, no te sentimos llegar. ¿Por qué te están gritando cosas horribles? A ver, mi amor. Tú tienes que entender, tu madre y yo tenemos problemas. No, no entiendo nada. No entiendo por qué se la pasan peleando, diciéndose cosas horribles. Hija, tu papá y yo tenemos problemas. ¿En serio? A ver, por favor, por favor. ¡Ya! ¡Déjenme en paz! ¡Los odio! ¡Los odio a los dos! ¿Tú ves? Esa es culpa tuya, ¿eh? Por no estar al pendiente de la niña. ¡Ah, mira quién lo dice! ¡Que falta dormir a la casa por irse con su amante! Jazmín, ¿por qué estás aquí? Te vine a buscar porque saliste muy mal del salón. Me vine a esconder para que nadie me vea. Pero no es bueno que estés sola. Y menos cuando estás tan mal. Por favor, ya déjame en paz. No, hoy menos que nunca te voy a dejar en paz. Me voy a quedar aquí acompañándote en silencio. Y así, de plano, no vas a decir nada y te vas a quedar aquí junto a mí. Pues ni modo que estés sola cuando te sientes tan mal. Y además, tú tienes la culpa por haber escogido un novio que siempre brilla por su ausencia. Sí, ¿verdad? Al menos ya sonreíste. Poquito. Pero para mí significa muchísimo más que todos tus desplantes. Es que no era en contra tuya. O al menos así parecía. Pero tú eras el blanco perfecto para sacar todos mis dolores. Porque mis papás se pelean y se van a separar. Bueno, pero es que yo no quiero. Yo quiero que ellos entiendan. Es una situación difícil. Y si tú me despreciabas para desquitarte lo que hacían tus papás, ya me imagino el tamaño de sus peleas. Lo sé. Pero tú estás aquí junto a mí. No como ellos. Al contrario. Siempre estás aquí como un buen amigo. Podemos empezar siendo amigos ahora que te estás dando la oportunidad de conocerme. Sí. Podemos ser amigos. Te traje este pastel que hizo mi abue. Se llama Todo Locura. Porque es tan rico que le levante el ánimo a cualquiera que lo pruebe. Ay, qué linda tu abue. Muchas gracias. Oye, vamos a la cocina por unos platos porque te quedas conmigo a comer una rebanada, ¿verdad? Si quieres, nos lo acabamos. ¿Quién tocó, hija? Ah, mamá. Es Lino, un amigo de la escuela. Mucho gusto, señora. Pues el gusto será solo tuyo. Oye, mamá, es mi amigo. Ay, por favor, ¿estás loca, hija? Este es perpento. No puede ser amigo tuyo, por Dios. Te me vas ahorita mismo de mi casa porque no puede ser amigo de mi hija. Oye, oye, estaba preocupado porque te mandé unos mensajes ayer y nada que me contestaste. ¿Y tuviste problemas con tu mamá? No. Yo no, Lina. Miren, el orco ya tiende a su orquita. Seguro, Jasmine, se transforma en ogro y muy toquefiona. No, yo no tengo nada que ver con el orco. Jasmine, pero tú y yo somos amigos. ¿Juras? Tú solito te pusiste las alas. Por eso no hay que ver a los feos. Nada más te vas volando. ¡Jasmine! Ya no te me acerques. Me molesta hasta que pienses en mí. No te me vuelvas a acercar. ¡Ah! ¡Venga! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué pasó! ¡Hijo! ¡Ah! A ver, chicos, a un lado. ¡Despierta! A un lado, a un lado. Tranquilo, Lino, tranquilo. Respira, respira. No te muevas y respira, Lino. ¡Por favor! ¡Levanta, Lino! Está bien, está bien. Tranquilo, tranquilo, respira. Ey, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No pasa nada. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Jazzmín! ¡Jazzmín! Tu mamá me dio permiso de que fuera yo quien te trajera la comida. Me dio tanto gusto de que salieras bien de la operación. Bueno, una pierna rota me iba a hacer los mandados comparado con tantas veces que me rompieron el corazón, ¿verdad? Ja, ja, sí, eres un encanto. Y yo estoy muy arrepentida de todo lo que te hice, porque de verdad me importas. Y te lo quiero demostrar ayudándote para que te recuperes. Pues, mi abuela ya me está dando esos abrazos de medicina. Pues, yo también te voy a dar algo para que te sientas mejor. Ya me siento curado, porque sentí tu beso sincero. Me di cuenta de que te quiero mucho, Lino. Y no voy a volver a escuchar opiniones ni perjuicios de nadie más. Solo escucharé lo que mi corazón diga. Entonces... ¿Quieres ser mi novia? ¿Qué? Que si quieres ser mi novia. Sí, sí quiero.